Busco estados alterados, me aburre lo normal, siempre subo demasiado alto. Y me la acabo por pegar, tú quisiste venir conmigo a ese lugar, solo yo estoy destinado, quédate atrás. Me voy a recorrer el mar, pide ayuda si me ves naufragar. Así fue vivo en una isla, donde nadie puede llegar. Llevo años ya en este lugar, donde vivo en plena libertad. Una cosa te voy a contar, no solo me preocupo en cantar. Y el demonio quiso verme, yo bajé a buscarle. Se quemó mi culo, por eso notas que arde. Es mi llama, está encendida, luz que se comparte, pa' que encuentres el camino de regreso a Marte. Deja los terrícolas, su tierra es plana. Al igual que su encefalograma, somos mentes inquietas en busca de nada. Y se frío aprieta, tienes mi calor en esta lata.